Los premios Oscar ya están creando expectativa, con los primeros famosos en llegar a la alfombra roja de la gala. De cine más esperada del año. La actriz estadounidense Christine Cavallari. El artista de teatro estadounidense Billy Porter. El presentador de televisión Ryan Seacrest. La conductora de televisión italiana Juliana Rancic. La actriz estadounidense Elsie Fisher. La protagonista de la película Dumpling, Daniele MacDonald. La consultora. De organización japonesa Maricola. La actriz estadounidense Laura Harrier. El actor y director mexicano Diego Luna. La actriz de la serie Juego de Tronos, Emilia Clarke. La nominada a Mejor Actriz por La Buena Esposa, Glenn Close. El actor de la película. Glass James M.C. Aboy. La nominada a Mejor Actriz por Podrías Perdonarme, Melissa M.C. Carthy. La actriz estadounidense. 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 La actriz estadoun